Esta es una pregunta muy frecuente. En los últimos años la demanda de preservación de la fertilidad por motivos personales o sociales, lo que se conoce como preservación de la fertilidad electiva, ha aumentado considerablemente. Nuestros estudios nos demuestran que los factores implicados en la eficiencia de la preservación de la fertilidad son la edad de la mujer y el número de ovocitos de que disponga. A mayor número de ovocitos tenemos una mayor probabilidad de conseguir el recién nacido vivo. Pero esto, como hemos dicho, depende de la edad. Por ejemplo, una mujer de 35 años que vitrifica alrededor de 10-15 ovocitos tiene unas probabilidades de conseguir el niño de alrededor del 50%. En cambio, si esta mujer es mayor de 35 años, vitrificando el mismo número de ovocitos, las probabilidades se reducen al 30%. De ahí la importancia de preservar la fertilidad a una edad inferior a los 35 años. Es algo en lo que siempre incidimos en IBI.